¡Gracias! Vamos a continuar con matemática, divertida, matemática Y en esta oportunidad, mis amores, vamos a calcular el doble de estos números que están acá ¿Ya? Yo les voy a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes, ¿verdad? Para que ustedes me puedan entender Si yo tengo, vamos a conocer otro número ¿Cuál sería el doble de 6? Perdón, de... Bueno, de 6 ¿Cuál sería el doble de 6? Si sumamos 6 más 6, ¿cuánto sería? 12, ¿verdad? 12 Entonces, el doble de 6 sería 12 ¿Ya? Vamos a ir con otro ejercicio Si yo tengo el número 4 ¿Cuál sería su doble? 4 más 4, ¿cuánto sería? 8, ¿verdad? Entonces, su doble sería 8 4 más 4 serían 8 ¿Ya? Ahora, si tengo la cantidad de 7 ¿Verdad? 7 ¿Cuál sería su doble? 7 más 7, ¿cuánto es? 14 14 ¿Verdad? Entonces, mis amores Este es el doble de estos números que están acá Ahora, yo quiero que ustedes en su cuadernito, mis amores Me busquen el doble de los números 9, 13, 15 y 6 Eso es lo que van a hacer ustedes en su cuadernito Buscar el doble de cada uno de estos números ¿Ya? Cuídense mucho, pórtense bien Es todo por matemáticas Hasta luego Chao, chao